Adentrándonos en el módulo 3, que es Derecho Ambiental, vamos a ver tres aspectos claves. Por un lado, el aspecto constitucional y la supranacionalidad, es decir, las normas que nuestra Constitución incorpora de tratados internacionales, lo que tiene que ver entonces con esa jerarquía normativa nacional, el equivalente de la Constitución provincial, por un lado, y también las normas de presupuestos mínimos ambientales, que es una creación de la reforma del año 94, y que son leyes que rigen a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y por otro lado, también vamos a hacer un pequeño análisis de una ley sumamente importante, que es la Ley General del Ambiente, que es conocida como Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, y también la ley homónima o parecida, que es anterior, de la provincia de Buenos Aires, que nos dan los marcos generales de normatividad para poder encarar los distintos temas ambientales.